Muy bien, doctor Alberto. Muchísimas gracias por su presentación y por ajustarse muy bien al tiempo. Le quedo un minuto. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Al final, para los que se incorporaron un poquito más tarde, volver a comentar que pueden hacer sus preguntas en el chat para todos los ponentes y al final se irán recogiendo y se irán exponiendo de manera oral. Pues muchas gracias al doctor Alberto Rosa y vamos a dar paso a la siguiente ponencia de esta mesa 4. Están Matilde Martínez y María Abril Vázquez de la Universidad de Guadalajara. Sí, aquí estamos. Perfecto. Muchas gracias. Si quieren igual les vamos a dar para que puedan compartir su presentación. Y bueno, nos van a presentar su ponencia titulada Diseño basado en la innovación como herramienta para abordar problemas sociales. Nos visitan desde la Universidad de Guadalajara y pues igualmente van a tener 15 minutos. Con disculpa les interrumpiré cuando les queden cinco para que puedan estimar mejor su tiempo. Y pues cuando quieran, cuando gusten, compartir. El resto de participantes volverá a recordarles nada más el que mantengan por favor los audios apagados. ¿Pueden ver mi pantalla? Ya la vemos. ¿Sí? Sí. Creo que cargan algo. Bueno, Matilde, mi compañero Matilde y yo vamos a hablar del tema que desarrollamos durante el primer y segundo semestre de la maestría en diseño e innovación por la Universidad de Guadalajara. Y bueno, es el enfoque del diseño como una herramienta ante problemáticas sociales y medioambientales. En este caso, el diseño como una herramienta ante la ecofarmacovigilancia o en la ecofarmacovigilancia. Bueno, ¿qué es la ecofarmacovigilancia? Es aquella actividad disciplina encargada de la vigilancia de los medicamentos durante todo su ciclo de vida, especialmente enfocada en los efectos colaterales o alternos que pueda tener en la vida del medioambiente y de los seres vivos. Otro concepto importante para el abordaje es entender qué son los contaminantes emergentes y son todos aquellos contaminantes de los cuales se sabe relativamente poco debido a la cantidad y la frecuencia con que estos son desechados al medioambiente, lo que dificulta su medición y su rastreo. Y pues tal es el caso de los medicamentos. A continuación vamos a ver un breve video que nos explica por qué los medicamentos son considerados contaminantes emergentes. Gracias. 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 voila. zebe? ah ya, ya vi cómoipplecı. cuando cuando compartas, hay un espacio en la parte de abajo que dice que puedes compartir el audio. Ah, para que se escuche mejor. No sé por qué no me deja compartir el video. ¿En qué aplicación tienes? Ah, ya está compartiendo algo, ¿eh? ¿Ya está? Aunque sigue apareciendo el recuadro. No sé. Entonces, ¿saben qué? Déjame ver. Sí, Matilde, ¿tú lo puedes compartir? No sé por qué es. Sí, a ver, lo comparto si quieres y ya, si se ve, aquí ya lo pongo. Ok, gracias. Gracias. Deja de compartir y ya no. Ay, ya. Ya está, ¿no? Sí, ahora ya no está compartiendo Abril, no sé si... Sí. No, no, no. Igualmente, bueno, no sé, creo que ya perdimos como el tiempo del video y, bueno, aquí explicaba brevemente por qué los medicamentos son considerados como contaminantes emergentes y la importancia de desecharlos adecuadamente y de evitar prácticas de uso irracional de medicamentos. Bueno, mencionaba cómo los medicamentos pueden ocasionar daños colaterales a las especies acuáticas y digamos que al permear el agua, pues contaminan cualquier forma de vida del planeta. Ahora se ve mejor, ahora sí ya lo pongo. Sí, igual si quieres. Quiero verlo, Mel. Sí. Ya. Bien. ¿Le puedes poner esto ahí? Sí. Sí va a estar complicado, pero bueno. Bueno, aquí estas láminas son parte de un estudio que se realizó la Universidad Autónoma del Estado de México, donde se expuso a especies endémicas al contacto con AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides, que son como el ibuprofeno, el paracetamol, el diclofenaco. Y, bueno, podemos, en unas láminas anteriores, podemos observar cómo estos… Mati, ¿le puedes recorrer unas antes? Ahí, ahí, por favor. Ahí, stop. Este, aquí podemos ver cómo los efectos colaterales que pueden tener en las especies acuáticas, tanto malformaciones en órganos como físicas. Este, la última lámina, podíamos ver cómo se apreciaba la malformación o la deformación de la columna vertebral y, pues, alguna falta de extremidades, como pueden ser cola o cabeza. Y, pues, esto nos habla de, como les comentaba, de los efectos graves que puede tener el uso irracional de los medicamentos y su presencia en el agua y, pues, también nos da una idea de los efectos que puede tener la salud de los humanos y de todos los seres vivos, ¿no? Las prácticas más comunes de uso irracional son… Es muy complicado, sí. Este, la automedicación, las prescripciones médicas erróneas, el consumo de medicamentos caducados, el consumo en mercado negro y el desecho de residuos de forma… …inadecuada. Esto es a través de la basura regular o a través de la cañería. En México se desechan 2.000 toneladas anuales de medicamentos y tan solo el 25% de estos medicamentos son destruidos adecuadamente, que es a través de la incineración. El 50% de todos los medicamentos que se recetan se dispensan o venden de forma inadecuada y los consumimos el 50% de forma inadecuada. En México contamos con un programa de recolección llamado SINGREM, que se encarga de recolectar medicamentos, digamos, en puntos estratégicos en farmacias y, pues, se encarga de destruirlos adecuadamente a través de la incineración. La investigación está presente en 27 estados, entonces ese es un punto importante. Una vez realizada la investigación, pues, llegamos a estos hallazgos. Aquí es un mapeo del ciclo de vida del medicamento y aquí podemos observar que la etapa del desecho es donde se encuentra mayor cantidad de puntos críticos. Podemos pasar a la tabla siguiente, Matilde. Aquí en esta tabla podemos observar la importancia del envase, ya que acompaña al medicamento en todo su ciclo de vida y a la etapa del consumo. Al ser el actor, digamos, en el cual vamos a basar el abordaje de la problemática. Entonces, realizamos una, bueno, a partir de aquí ya definimos los ejes sobre los cuales vamos a basar el abordaje de la problemática, que es a través de la figura de los laboratorios al incidir en el ciclo de vida de los medicamentos, las leyes y el consumidor o la etapa del consumo como un punto crítico para el abordaje de la problemática. Ya le puedes dar, si quieres, ya están los hallazgos, Mati. Y bueno, realizamos una encuesta para… Ahí está bien. Bueno. Para conocer los usos y costumbres de los medicamentos, y bueno, dentro de los hallazgos más importantes, es que hay que visualizar este tipo de contaminación como una contaminación crónica. ¿Le puedes poner esto, por favor? Otro de los hallazgos más importantes es que en México no se tienen límites establecidos permisibles, como sobre los medicamentos en el medio ambiente y, bueno, los medicamentos educados están clasificados como residuos peligrosos. Un hallazgo muy importante es que las personas vinculan a… ¿Le puedes poner esto, por favor? A este tipo de contaminación. Perdón. Las personas vinculan al sitio donde adquieren el medicamento como una fuente lógica para recibir información y realizar el depósito final de estos medicamentos como parte de un ciclo de vida circular. Y otro hallazgo muy importante es que la difusión correcta de la información puede aumentar significativamente la participación ciudadana en el proceso de recolección de medicamentos. Listo, ya le puedes dar play. Muy bien. A partir de aquí, Matilde les va a presentar como los resultados sobre los cuales decidimos proponer el abordaje de la problemática. Bueno, gracias a la investigación detectamos la problemática como el desconocimiento de la población sobre los procesos adecuados para identificar y desechar los medicamentos caducados y en mal estado y las consecuencias sobre el uso irracional de los mismos. Con esta problemática vamos a abordar el problema desde el desecho de los medicamentos caducados que se producen en el hogar, siendo el contenedor de zingre la última instancia para evitar que los medicamentos terminen en el medio ambiente, así como el medio para concretar la acción. Esto significa que el contenedor, pues es la parte en donde la gente deposita sus medicamentos y posteriormente se incineran adecuadamente. Este modelo de contenedor es el resultado de la aplicación de los requerimientos como una propuesta de innovación basada en mejorar la interacción con los principales usuarios. Los principales usuarios vienen siendo el recolector de zingre y los usuarios que utilizan el contenedor para desechar los medicamentos caducados. En esta imagen podemos observar la comparación del contenedor actual y la propuesta donde el acabado estimula visualmente al usuario, atrayendo a posibles usuarios también. En cuanto a las características físicas, tenemos algunas modificaciones, por ejemplo, la eliminación del copete y los folletos, el tipo de entrada de los medicamentos, el cambio en la posición de la cerradura, el aumento de la información y además el sitio web de zingre para mallar información, si es que también quieren saber en dónde están localizados los contenedores y en qué farmacia. Una de las cosas que pudimos mejorar fue la etapa principal, ya que se podía introducir basura que no era correcta hacia lo que se tenía que recolectar, por lo que el recolector tenía que hacer la separación con el nuevo contenedor. Lo que hicimos fue poner unos orificios para limitar el depósito de medicamentos por su dimensión y su forma y una etapa principal donde se pueda evitar que la gente pueda observar lo que contiene el contenedor. Por otro lado, vamos a observar rápidamente un video donde introduce un usuario en sus medicamentos. Como les comentaba anteriormente, en cuanto al acabado del contenedor, quisimos utilizar mayormente el color amarillo debido a que es un tono llamativo y normalmente se le da una connotación preventiva, además de que puede ser aunado a sustancias peligrosas, en este caso los medicamentos caducados. Durante la investigación, observamos posturas y esfuerzos inadecuados debido a las características formales del contenedor actual. Por esa razón, incluimos una mayor apertura al momento de abrir el contenedor para que el operador pudiera manipular con mayor facilidad la bolsa que contiene los medicamentos. En esta imagen podemos observar la apertura mayor y una pequeña intervención gráfica de cómo estaría colocada la bolsa. A continuación, tendremos un video rápido de cómo sería la recaudación de los medicamentos, donde se explica cómo se saca la bolsa y la postura que adquiere el contenedor para sacarla, introducirla nueva y se vuelve otra vez a cerrar. También, pues, agregamos algunas especificaciones técnicas. Y bueno, finalmente, lo que consideramos que es importante acompañar el contenedor con otras acciones, nosotros sugerimos como ejemplo una bolsa Zingren donde puedas ayudar a vincular los medicamentos guardados y ser un recordatorio para llevar los medicamentos al contenedor en la farmacia. Además, otra de las opciones sería realizar una campaña informativa sobre las consecuencias de tirar en la bolsa como un adrenaje los medicamentos, así como colocar una señal ética al exterior de la farmacia que indique que es un punto Zingren. Los beneficios, pues, obviamente, sería el aumento del ingreso de la cuota de los laboratorios, el aumento del personal Zingren ya que tendrían más trabajo, la disminución de la contaminación ocasionada por los medicamentos y la disminución del ingreso del comercio ilegal. Por último, consideramos también la creación de un símbolo unificador a partir del logotipo de Zingren como identificador de cada una de las acciones que se generen a partir de esta problemática. Y bueno, finalmente, pues, todas las propuestas están sujetas a la aprobación, pues, de la empresa Zingren, que es con la que hemos trabajado durante este ciclo. Sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.